¿Qué es la calidad del sueño? Respecto a la calidad del sueño y a la organización de lo que implica el buen dormir en el horario adecuado, no nos podemos olvidar de que estamos diseñados en cierta forma para descansar durante la noche y no es una manera caprichosa, se debe dar cierta regularización hormonal para ello y justamente utilizamos los momentos donde hay mayor, o lugares, momentos y lugares con mayor oscuridad por cuestiones netamente biológicas. Algo que no se dice mucho es que la utilización de pantallas emite un tipo de luz, que eso también interfiere en la calidad del sueño. Entonces, lo que intentamos trabajar muchas veces es tratar de limitar la utilización de pantallas, sobre todo a la hora de la noche, para tratar de llegar con el cerebro lo más limpio, lo digo yo, de sustancias que le pueden interferir al sueño. La importancia del sueño es primordial en el ser humano. Las funciones más importantes se dan durante el sueño, que es la reparación de todo nuestro organismo. Y eso hace que también el buen dormir, el buen descansar, nos facilite en el día siguiente de poder tener un rendimiento adecuado del hecho de poder estar claramente descansados. Una persona que no duerme, una persona que no descansa, va a tener dificultades de concentración, va a estar mucho más irritable, va a atender mucho más a los conflictos, porque justamente esta desregularización en el descanso va a fortalecer lo que viene a ser la cuestión de incomodidad. Y una persona que está incómoda seguramente va a estar con mayor dificultad de poder entablar relaciones con otras personas. La característica biológica con el correr de los años es que cada vez la tendencia es a dormir menos. Un niño en promedio duerme muchísimas más horas que un adolescente o adulto promedio que deben andar entre las 7 y 8 horas aproximadamente, sin contar siestas. La siesta no cuenta como un sueño reparador. Y en lo que implica a los adultos mayores, obviamente que va a estar muchísimo más reducido, pero por procesos biológicos que no, que lo hacen de esa forma y que sean naturales. Pero es necesario descansar correctamente, mínimo 7 u 8 horas al día. El consejo para un buen dormir, ya sean los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, sería de poder lograr mantener entre 7 u 8 horas de descanso. Muchas veces se sugiere que sea un ambiente acogedor y lo más tranquilo posible, libre de ruidos. Uno entiende que con la dinámica de la pandemia, esto de que se fueron cambiando los horarios, por ahí era como más dificultoso poder encontrar esos momentos para adecuar el sueño. Pero lo aconsejado, son 7 u 8 horas por la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!